Con independencia de lo que pudiera hacer el ejército, decenas de miles de voluntarios carlistas estaban dispuestos a tomar las armas en 1936 como habían hecho sus antepasados 100 años atrás. Prácticamente agonizante al producirse el advenimiento de la república, el derrumbamiento de la odiada monarquía liberal y la persecución religiosa desatada por el nuevo régimen, hicieron que el carlismo tomara fuerza y que una vez más los boinas rojas se alzasen en defensa de Dios, la patria y el rey. En una Europa en que se enfrentaban los nuevos totalitarismos con las viejas democracias, el carlismo, la más anciana de las fuerzas políticas del viejo continente, se lanzó a su última contienda con el mismo entusiasmo que la primera vez. Paradójicamente, tras haber sobrevivido a sucesivas derrotas, no logró hacerlo a su teórica victoria. Requetés, soldados de otro siglo. La guerra civil de 1936-1939 es la más conocida de nuestra edad contemporánea, pero no es la única. Entre 1833 y 1876, los carlistas protagonizaron tres cruentas contiendas con cerca de 200.000 muertos en defensa de Dios, la patria, los fueros y el rey. En 1936, cuando habían pasado más de 100 años desde el inicio de la causa, volvieron a tomar las armas siguiendo las órdenes de su último monarca. Su aportación, sobre todo en los momentos iniciales de la contienda, resultó decisiva para el triunfo de los sublevados. Muy acertadamente, el conde de Toreno llamó a su obra sobre la guerra de la independencia Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Pues en 1808, no sólo se inicia la lucha armada contra los invasores, sino que también se pone en marcha un largo proceso político que culminará con la implantación del liberalismo en España. En 1812, la promulgación de la Constitución de Cádiz hacía pensar en un fácil triunfo de las nuevas ideas, pero Fernando VII derogó la legislación liberal cuando regresó a España. En 1820, un golpe de Estado militar instauró de nuevo el régimen constitucional que sería derrocado por la invasión francesa de los 100.000 hijos de San Luis tres años más tarde. El absolutismo parecía sólidamente afianzado. Pero la situación cambió en 1830, cuando Fernando VII tuvo la primera de sus hijas, la futura Isabel II. Según las leyes vigentes, si el rey moría sin hijos varones, la corona debía pasar a su hermano, el infante don Carlos. Pero Fernando VII deseaba ser sucedido por su hija, por lo que alteró las leyes sucesorias. Don Carlos, considerado un firme adalid del absolutismo, no aceptó la voluntad de su hermano, y a la muerte de éste dio comienzo una larga guerra civil en que los defensores de Isabel II trataron de conseguir el apoyo de los liberales. El resultado fue que la causa de la reina acabó identificándose con el liberalismo, que obtuvo así el poder. La caída de Isabel II en 1868 dio nuevas esperanzas al carlismo, y un joven Carlos VII retomó el estandarte de su abuelo, aunque sin mejor fortuna. Tras la derrota de 1876, y aunque contó con líderes tan destacados como el Marqués de Cerralbo o Vázquez de Mella, el carlismo sufrió un proceso continuo de deserciones y escisiones que hacía presagiar un no muy lejano fin. Máxime, cuando el único hijo de Carlos VII, don Jaime, había cumplido los 60 años sin contraer matrimonio. La proclamación de la república el 14 de abril de 1931 supuso un revulsivo para las huestes carlistas, que veían así confirmados todos sus vaticinios sobre los males que cabía esperar de la monarquía liberal. Es decir, cuando se proclama la república, don Jaime, que entonces era el pretendiente, como es sabido, entiende junto al staff directivo del carlismo de aquellos momentos, que la caída de la otra rama de los borbones es una noticia que hay que celebrar, que la república en principio puede imponer un cambio de condiciones políticas para el pretendiente y para la rama carlista. Esto fue la primera impresión. A medida que la república empieza a funcionar en el ritmo y en la manera en que luego funcionaría, es decir, concretamente, desde el propio mes de mayo de 1931, en que hay los primeros incidentes de orden público de carácter serio, el pensamiento carlista empieza a cambiar respecto a la posibilidad de que en la república pueda realmente prosperar una vía política nueva. En el mismo manifiesto de 23 de abril, en que don Jaime hacía presente la disposición de los carlistas a colaborar con la república, exponía su pesimismo sobre a dónde pudiera llevar. Desgraciadamente, mi experiencia política y los largos años pasados en Rusia me han enseñado que una república patriótica, moderada, bien intencionada, puede muy fácilmente y en un espacio de tiempo brevísimo, ser arrollada por la avalancha del comunismo internacionalista, destructor de la religión, de la patria, de la familia y de la propiedad. Y eso sí, lo juro, sacrificaría hasta la última gota de mi sangre en la lucha contra el comunismo antihumano, poniéndome al frente de todos los patriotas para oponerme a la implantación de una tiranía de origen extranjero. Claro, resulta que luego entró la república en abril y en mayo estaban ardiendo conventos, iglesias y todo eso. Y claro, pues, mi propio padre, yo recuerdo con lo carlista que era, pues casi decía que le daba pena, porque es que si hubiese sido una república como anunciaban, pues que hubiera estado tan conforme. Y no me extraña porque, claro, como da la casualidad que los carlistas que eran monárquicos siempre se les había arrebatado por la que se le llamaba la monarquía usurpadora, que era la alforcida, ¿no? Ahora, como carlistas, claro, lo primero que contaba era la cuestión religiosa. Parece ser que cuando ya él políticamente se inclina hacia la izquierda, puede que tiene que ser lo primero la persecución religiosa. No sé por qué. La muerte de don Jaime el 2 de octubre de 1931 puso al frente de las filas carlistas a un nuevo monarca, su tío don Alfonso Carlos, antiguo general de los ejércitos carlistas, a cuyo frente había tomado cuenca en julio de 1874. El nombramiento de don Alfonso Carlos fue acogido con un cariño extraordinario. Y ya, entonces, ya, yo fui creciendo, yo estaba estudiando en una chilena, tenía 12 años, 11 años, 12 años, 13 años, y ya fui asimilando la figura de don Alfonso Carlos. Y don Alfonso Carlos fue, después de don Carlos VII, fue, yo creo que fue el rey más querido de la dinastía legítima. La desaparición de don Jaime propició la reintegración en el carlismo de diversas escisiones que se habían ido produciendo a lo largo del tiempo, como la integrista, protagonizada en 1886 por Nocedal, y la mellista, acaecida tras la Primera Guerra Mundial. Surgió así la comunión tradicionalista que utilizó todos los medios a su alcance para revitalizar el carlismo, labor en la que jugaron un papel destacado, la prensa y los círculos carlistas. Tenían, sobre todo, el diario El siglo futuro en Madrid, que es un poco el buque insignia de la prensa carlista en estos años, más próxima al integrismo y dirigida por Manuel Senante en esos años, pero después tenían diarios en prácticamente todas las provincias españolas y diarios importantes, como eran El Correo Catalán en Barcelona, Pensamiento Navarro, Pensamiento a la Vez y también en Sevilla a partir del año 34 la Unión. Tienen una red de prensa, repito, muy potente y muy combativa. Todas estas publicaciones sufrieron la censura, los secuestros, las suspensiones derivadas de la propia legislación de la Segunda República, una legislación que a pesar de que garantizaba la libertad de prensa, sobre todo en la Constitución, después las propias leyes de la República lo impedían y en todos estos diarios se vieron muy afectados con suspensiones, secuestros durante los cinco años, desde el 30, sobre todo a partir del 32 y hasta ya julio de 1936 y cuando gana el Frente Popular en febrero de 1936 sufren saqueos, asaltos, bueno, llevan una mala vida. Toda la prensa carlista combatió lo que fue la República y eso sí que lo hizo desde el primer momento. La vida cotidiana del carlismo transcurría en torno a sus círculos que fueron recobrando la vitalidad perdida a lo largo del tiempo. Los había de gran vistosidad como los de Villarreal y Tolosa, pero en su gran mayoría eran locales modestos en cuya decoración abundaban los recuerdos de las pasadas campañas y los cuadros de los reyes carlistas. Allí se reunía la gran familia carlista que englobaba hombres de todas las procedencias sociales y en la que jugaban un papel importante los veteranos cuyas narraciones mantenían viva la llama de la causa. Los círculos se transformaron pronto en auténticos núcleos de conspiración contra el régimen republicano y sirvieron de base para la organización de los boinas rojas que integraban el requeté y que recibían en ellos la primera parte de su instrucción militar. Para su adiestramiento se publicó un compendio de ordenanzas, reglamentos y obligaciones del boina roja redactado por don Pepe seudónimo tras el que se escondía el doblemente laureado coronel Varela. El 31 de marzo de 1934 una comisión de monárquicos alfonsinos y carlistas se reunió en Roma con Mussolini a quien explicaron sus deseos de derribar la República Española y sustituirla por una monarquía corporativa. El duche dio instrucciones al mariscal Valvo para que les entregara una ayuda inicial de 10.000 fusiles, 200 ametralladoras y 1.500.000 pesetas. Se decidió además que varias decenas de jóvenes carlistas pasaran a instruirse a Italia. El 3 de mayo de 1934 don Alfonso Carlos nombró al abogado sevillano Manuel Falconde secretario general de la comunión tradicionalista. Falconde había sido el artífice de la organización del carlismo en Andalucía donde logró crear un vigoroso núcleo de requetés como quedó en evidencia en abril de 1934 cuando varios centenares de ellos desfilaron en el quintillo ante el antiguo general carlista Conde de la Cortina. En opinión del jefe de los requetés navarros Antonio Lizarza la venida de Falconde a la secretaría general del partido significó el abandono de la lucha legal contra la república para pasar a la lucha abierta y descarada. Enrique Barrao que era oficial de complemento de caballería o sea era ya mayor tenía ideas sobre la institución militar el jefe del requetés andaluz era don Luis Redondo que era comandante retirado por la ley de hazaña o sea había esos dos son los que organizan militarmente al requetés de Sevilla ya tienen hacen instrucción que no den cerrado hacen guardias dentro del círculo de requetés lo transforman prácticamente en un cuartel leen la orden de servicio o sea dan un aspecto militar en paz al requetés de Sevilla luego ya se atreve a hacer a teóricas en el campo y en el campo pues se le dice le destruyen un poco como hay que circular como se hace una guerrilla algo El carlismo dio también una gran importancia al desarrollo de su rama femenina las margaritas que antes de que comenzase la guerra eran cerca de 30.000 a mí me lo dieron hecho yo nací el 19 de julio de 1919 se acababan de fundar las margaritas y mi padrino dijo le hemos hecho católica ahora le vamos a hacer carlista y me ingresaron las margaritas de las primeras recién fundadas y yo he sido carlista pero en todo momento de mi vida no he tenido ningún momento de flaquear y es duro ser carlista porque hemos perdido tres guerras y la última que ganamos la ganamos pero no nos valió de nada la mujer participó mucho en tiempos de la república y con mucho valor porque las margaritas se jugaron el tipo trabajaron bárbaramente casi todas las noches teníamos ropero y entonces trabajábamos cosas para hijos de carlistas que estaban en necesidad para hacer chaqueticas y cosas luego también para los veteranos o sea que y les visitábamos había bastante labor y luego labor política hubo muchas que hablaron en mítines las maestras estas tenían más preparación y la mujer la mujer navarra pues dio la cara y las carlistas verdaderamente desde el primer momento estuvieron en la brecha poco después durante la revolución socialista de octubre de 1934 fue asesinado en mondragón el diputado carlista marcelino oreja el osegui lo que no hizo sino reforzar la vocación bélica del carlismo tanto en navarra como en el resto de españa los requetés recibían instrucción militar de oficiales del ejército constituyéndose una red a cuyo frente estaba la junta militar carlista establecida en san juan de luz como jefe del movimiento se había pensado en el general sanjurjo que tras el fracasado alzamiento del 10 de agosto de 1932 se había ido acercando a las filas legitimistas los preparativos eran intensos todos los días se iba al círculo de clase como mi madre estaba allí casi todos los días como presidenta de las margaritas porque entonces todas las tardes estaban haciendo uniformes del requetés porque nosotros teníamos uniformes para todos los requetés de la rioja estuvieron en el círculo carlista de Chauri estuvieron dos militares que eran coroneles tenientes coroneles de Utrilla y Utrilla y Rada que andaban clandestinamente por ahí porque claro estaban perseguidos y allí pues hablaron no mucho sino concretamente pues refiriéndose a la situación pues de que en fin iban buscando el que se afiliara se apuntara el que estuviera dispuesto a salir y hablaron claramente diciendo que dispuestos a dar su vida nosotros pues éramos tres hermanos los tres nos apuntamos y la gente ya claro se iba calentando 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 y empezó el requeté a organizarse y nosotros en la casa del carlista que le llamábamos cuando la guerra de Félix Ochoa en su casa que tenía un salón grande allí aprendimos a hacer la instrucción con aquellos fusiles de madera que aquellos fusiles de madera por lo visto estaban ya de cuando la otra cuando la guerra carlista sería del 84 83 de esos años bueno y con eso hacíamos la instrucción que nos la enseñaba García Leoncio García que luego fue capitán con eso y allí es donde un día pero por dos veces en dos ocasiones vino el teniente coronel Utrillas y allí nos pidió si estaríamos dispuestos de verdad a salir a la calle si nos ordenaban vaya si estábamos conformes y todos que sí al monte pero ya a primeros de febrero del 36 es cuando vino y nos hizo jurar y dice juráis por Dios que vais a salir el día que se os llame sí y allí sí quedó en una conversación celebrada en Lisboa en mayo de 1936 a la que asistieron Sanjurjo don Javier y Falcón D se acordó que si se sublevaba el ejército los carlistas apoyarían la revuelta y que si los mandos claves para el movimiento militar no se decidían los carlistas se alzarían por su cuenta y Sanjurjo se pondría al frente del levantamiento legitimista Sanjurjo pidió a los carlistas que se entrevistaran con el general Mola gobernador militar de Pamplona que había empezado a organizar la conspiración militar a principios de junio Lizarza se entrevistó con Mola a quien ofreció poner a sus órdenes 8.400 requetes en Navarra comenzó así una larga serie de conversaciones entre Mola y los carlistas que no resultaron especialmente fáciles pues Mola quería implantar una república de orden con sufragio universal y los carlistas una monarquía católica y corporativa las diferencias eran tales que el 9 de julio Mola dio por terminadas las conversaciones y escribió a Falconte en los siguientes términos El precio que ustedes ponen para su colaboración no puede ser aceptado por nosotros recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados que no pueden llamarse soldados de haberlos tenido nos hubiéramos desenvuelto solos El tradicionalismo va a contribuir con su intransigencia de modo tan eficaz como el Frente Popular al desastre español Falconde optó por recurrir a la mediación de Sanjurjo Lizarza viajó en avión a Portugal y regresó el 11 de julio con una carta para Mola en que se le indicaba que dejara a los carlistas combatir con la bandera bicolor ya que no estaban dispuestos a sublevarse con la republicana y se recogía buena parte de sus peticiones políticas como la revisión de la legislación religiosa y el establecimiento de un modelo de gobierno no liberal La carta dio lugar a un nuevo conflicto pues Mola puso en duda su autoría El 12 de julio Falconde dio la única respuesta que consideraba posible a semejante ultraje se rompían las relaciones con Mola y no se secundaría ningún movimiento que no fuera exclusivamente carlista La noticia del asesinato de Calvo Sotelo fue determinante para que se consiguiera llegar a un acuerdo que no fue otro que la aceptación por Mola de las orientaciones dadas por Sanjurjo en su carta y las que más adelante pudiera dar como jefe del gobierno El día 15 don Javier y Falconde daban la orden para el alzamiento general La comunión tradicionalista se suma con todas sus fuerzas al movimiento militar para la salvación de la patria Está claro que in extremis estas diferencias tienden naturalmente a ser superadas cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo y entonces ya don Javier de Borbón Falconde etcétera como dice Falconde en una carta a don Alfonso Carlos claramente el destino del país una vez asesinado Calvo Sotelo ya es distinto aquí no hay más remedio que participar en un levantamiento aunque no represente exactamente los objetivos que nosotros hemos defendido siempre entonces está claro que el día 16 se llegó a un pacto final que consistía en aplazar cualquier situación política pero incorporar a estas milicias carlistas a las fuerzas con las que Mola contaba que Mola por otra parte dijo nosotros les necesitamos a ustedes porque no nos fiamos de los soldados regulares y resulta que los 8.000 hombres que me ofrece Antonio Lizarro en Navarra son clave para que esto pueda tener un éxito inmediato que es lo que se pretende de modo que la discusión fue difícil muy difícil las cuestiones políticas de fondo no se resolvieron nunca la muerte de Sanjurjo el día 20 naturalmente hizo entrar en una vía muy distinta a la cuestión de forma que el calismo quedó incorporado a la insurrección dirigida por militares junto a fuerzas como la falangista y en menor medida digo fuerzas de tipo civil es decir combatientes civiles que se incorporan al ejército sublevado Según un informe del 28 de febrero de 1936 la comunión tradicionalista disponía en dicha fecha de un mínimo de 25.320 requetes y es posible que dicha cifra aumentase en una tercera parte con anterioridad al 18 de julio sin embargo más de la mitad de sus efectivos se encontraban en zonas donde el alzamiento no triunfó por lo que fueron rápidamente neutralizados como ocurrió en Cataluña Valencia Vizcaya y Quipúzcoa la desconexión entre los mandos militares y los jefes carlistas tuvo un altísimo coste y dio lugar a episodios como el ocurrido en el cuartel de San Andrés de Barcelona donde se habían presentado 200 requetes el capitán Reinlein para contentar a la tropa no tuvo otra ocurrencia mejor que gritar ¡Viva la república! ¡Adelante! y claro los requetes desconcertados por aquello cogieron al fusil lo echaron al suelo y dijeron ¡No salimos! al final salieron del cuartel las piezas de artillería sin acompañamiento de tropa ni de voluntarios y a medida que salían las piezas y penetraban en la zona urbana las iban cogiendo los rojos en fin un desastre en el que también tuvimos nuestra parte de burba ¡Compañero! ¡Atención! ¡El primero que se le vea a subir por las ventanas! ¡Fuego sobre él! En Navarra sin embargo todo ocurrió como se había dispuesto y en la madrugada del 19 de julio miles de requetes se concentraron en la plaza del castillo de Pamplona con lo que no sólo aseguraron el triunfo del alzamiento en la ciudad sino que también proporcionaron las reservas humanas necesarias para reforzar Logroño y Zaragoza llegar hasta la Sierra de Madrid y conquistar Guipúzcoa Logroño y Zaragoza 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 Gracias.